Fui creador y cofundador junto con mi amigo TC el año 99. Antes de hacer el antro yo creé el sitio barsacula.cl y este sitio nació a raíz de la FM Hit, de un programa que se llamaba Disco Inferno. Estoy hablando de muchos años atrás, aquí los más viejos entenderán y los más jóvenes dicen ¿Qué está hablando? Existía un programa de radio de la FM Hit que se llamaba Disco Inferno que era de las 11 más o menos de la noche hasta las 6 de la mañana donde pasaron muchas cosas que cambiaron un poco el internet de esa época. Por ejemplo, en ese tiempo se usaba que la pornografía, lo porno, lo más clásico era Bambus. No sé si sea... ¿Levanten la mano los que se acuerdan de Bambus? Nadie. No les creo nada. Bambus, entonces... Yo soy de provincia, no soy de Santiago. Y por IRC... A ver, levanten la mano los que se metían en IRC en alguna época, en el 2000 o en los 90. Sí, no son tantos, hay harta juventud acá. Por IRC, gestionamos un poco el tema de cómo llevar la programación de la radio. Y se nos ocurrió tirar los passwords de Bambus al aire en la radio. Eso generó una bataola tremenda. Y así fue, y varias otras cosas hicimos... A mí se me ocurrió hacer el concurso del gemido, el concurso del flato. Imagínense, bastantes disruptores, la verdad, para la radiodifusión. Y así nació Varsácula.cl. Varsácula era el animador del programa. Y luego de eso, dijimos, no, es que hay que hacer algo más. Y Varsácula dijo, no, es que voy a hacer el portal del web. Y yo dije, no, pero hagamos el antro. Y ahí nos separamos y yo hice el antro. Y Varsácula hizo el portal del web, pero en la radio. Yo me fui por el área digital, que nadie ha dado un peso por la parte digital, la parte web en esos años. Y él se fue por la radio. Bueno, y así es como nace el antro que el eslogan en esa época era el poder del ocio. Y el poder del ocio, en esa época yo ni siquiera sabía, era un eslogan que no sé cómo llegué a eso. Pero es increíblemente importante, porque si no fuera por esto, yo no estaría parado aquí hoy. Así es importante. El ocio, el ingenio y el experimentar me tienen hoy parado aquí frente a ustedes. ¿Cuántos de aquí estudian? ¿Cuántos de aquí estudian? A ver, levanten la mano. Muchos. ¿Cuántos de aquí tienen título universitario? Levanten la mano, por favor. La mayoría. ¿Cuántos de aquí solo tienen cuarto medio? ¿Uno? Por ahí veo... Son muy pocos. Somos. Yo tengo un diplomado en ciberseguridad y un par de otras cosas, pero... En estricto rigor, tengo cuarto medio. Sin embargo... Les voy a ir contando un poco. Esto tiene un poco de... Es autorreferente, pero... No les quiero dar la lata. El año 98 hice varsácula.cl, como les contaba. El año 99 hice el antro. El año 2004 hice charret.cl, que hoy día se llama chilebt.com. Es el tracker de BitTorrent más grande y más importante de América Latina. Cumplimos ahora, en dos semanas más, 20 años al aire. Estamos todavía. De ahí se pueden bajar muchas cosas. Los que tienen en cuenta los felicito y los que no la hacen ahora cuando termine la conferencia. El año 2005 hice One.cl, que era One Entertainment Network, que era un sitio de... De gamer. Tenía servidores para jugar LoL y varias otras cosas. Y siempre estuve en este ámbito de crear comunidades. Desde muy chico y eso fue lo que... Nunca gané plata, pero eso era parte. Y fui haciendo cosas que me fueron situando en un estatus de hacker, o hawker, como decía aquí mi amigo Gabriel. El año 2000, cuando muchos de ustedes probablemente no nacían y otros ya tenían varios años, hackeé la prueba de actitud académica que se entregaba en el Mercurio. Sin embargo, fueron los primeros años en que aparecían online. Esto era como se veía en el diario. Y esto es como apareció en la tele. Verán que tiene bastantes años ya solamente por la persona que... Esto tiene más de 20 años. Les voy a mostrar un extracto un poco de lo que pasó. Los informáticos más bien indicaron que las universidades de Talca, Concepción y Metropolitana descuidaron sus páginas en Internet. Ya no salen las revistas ni en la tele, pero Daniel es como unido de su mundo. Saltó la fama cuando filtró en la red los resultados de la prueba de actitud 2000. O la dice, solo quiso responder a la nueva y ansiosa demanda. En simple se conectó a la Universidad de Talca. Un clic para mostrar archivos ocultos y apareció la información. Desde ese punto advierte ya solo bastaba dejar enlazada la base de datos universitaria con su sitio para que cada cual buscara su puntaje. Este año pensamos que iban a tomar las medidas de escasez y no iba a ocurrir. Iba a haber más seguridad y mejor administración de la base de datos. Pero no ocurrió, volvió a pasar lo mismo que el año pasado con otras universidades y se vieron las cosas nomás. Bueno, se vieron las cosas. Como futbolista. En realidad, en realidad se vieron las cosas, no es falso. Aquí está, bueno, ahí estoy sentado en la plaza de Temuco, que es de donde yo vengo. Pero no voy a quemar el teatro, así que tranquilo. Y la verdad es que se vieron las cosas, como digo ahí en la nota. Y de cierta forma, durante dos años consecutivos logré obtener los resultados. Accedí a la base de datos sin hackear nada. Sin hackear nada, porque la verdad es que es largo de explicar la historia. Podría estar aquí tres días hablando y me van a retar y me van a echar, así que no puedo. Pero no hackeé nada en realidad y, sin embargo, tres días antes di los resultados de la práctitud académica. El año 2000 y el año 2001. Bueno, aparecí, siete veces aparecí en la portada del Mercurio, competía con el Chino Ríos, me acuerdo en ese tiempo. Yo tenía 20 años y en mi casa decía, el Chino Ríos, ¿cuántas veces apareció? Yo siete, portada. Ahí está el mall, bueno, otra nota de prensa, aparecíamos por todo el mundo. Y después se me ocurrió un día, porque no me bastó con eso, y aquí es donde viene esto de ser, ¿cuál es la palabra? Bueno, apareció en Ante, experimentar. Un día me di cuenta de que Internet Explorer, que era el navegador que se usaba en esa época prácticamente el único que había, creo que Netscape era la competencia, pero todos los computadores tenían por defecto Internet Explorer, tenía una vulnerabilidad que era una vulnerabilidad muy estúpida. Ahora ustedes van a decir, claro, sí, pero en esa época ni siquiera se sabía. Que era que en la URL uno podía escribir el username y el password en la misma URL, y uno accedía a un servidor FTP, HTTP, lo que fuera, solamente colocando el username y el password, y luego, de hecho creo que aquí, bueno, está tan mal hecha la presentación que eso de aquí iba antes lo que la presentaría después. Pero en definitiva yo cambié la página de CNN y se buscó aquí. Y puse que usaba Milad en esta en Chile. Una cosa poca. El año 2002, cuando era el hombre más buscado en el mundo, luego del atentado a las Torres Gemelas. Esto fue a las 5 de la mañana en un momento de ocio, que por eso les digo que el ocio es muy importante. Lleva grandes cosas. Y esta es la portada de CNN. Y aquí está lo que yo hice y que les voy a proceder a explicar, que es una tontera, pero una tontera que en su momento fue una genialidad. Como pueden ver ahí dice www.cnn.espanol.com, dos puntos, dos mil dos, punto, noticias, mundo, etc. Esto, www.cnn.espanol.com, es el nombre de usuario. No es un dominio. Ustedes no están accediendo a www.cnn.espanol.com. Ese es solamente el nombre de usuario de la cuenta. El dos puntos hace la separación para pasarnos al password. El 2002, por lo tanto, es el password, que además aparece en texto plano. Y luego este noticias mundo y todo estos números y eso es puro bla, bla. Y aquí recién empieza el sitio web, desde el arroba. Entonces, este IP era un servidor que yo tenía en Francia, donde hacía mis maldades. Y este 26 y todo, entonces eso es puro bla, bla. Así que aquí lo que importa es el nombre de usuario, la IP y el 2002, que es el password. Entonces, ahora ustedes, porque yo lo acabo de explicar y todo, y incluso yo creo que esto fue hace, a ver, 20 años atrás, comprenderán que nadie se dio cuenta. Incluso hoy día podría pasar piola esto, pero los navegadores ya tienen, esto no lo permiten. Todo el mundo entró a esta URL y veían la página de CNN y decía Osama Milárez, está en Chile. Bueno, quedó la escoba. Quedó la escoba a tal nivel de que CNN, en su portada real, puso que Osama Milárez no estaba en Chile y que había sido un hacker chileno que se había pasado de listo. Y apareció en varios medios de prensa internacionales que Osama Milárez estaba en Chile. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco. Esto es largo, pero esto lo escribí yo, no existía chaque PT. Esto fue hace 20 años atrás. Y esto se me ocurrió a las 5 de la mañana. Y voy a leer un poco. Osama Milárez en Chile, según informe entregado por la CIA al Departamento de Defensa de Estados Unidos, Osama Milárez estaría escondido en Chile 26 de febrero del año 2002. O sea, estamos hablando de 22 años atrás. En conferencia de prensa realizada en Luna recién pasado, el secretario de Defensa, Donald Runfield, confirmó, según el último informe entregado por la CIA, que el Departamento de Defensa, Osama Milárez se encontraría escondido en Chile. Runfield aclaró que son decenas de informes de inteligencia con trayectorios diarios que se reciben, pero sin duda las últimas pistas son claras y apuntan hacia Chile. Los reportes se basan principalmente en informaciones recopiladas por... Bueno, no los voy a aburrir, porque... Pero en definitiva, yo leo esto hoy día y digo... Perdón la expresión. Como chucha se me ocurrió eso a las 5 de la mañana. Tengo amigos periodistas que me dicen, un periodista no escribe eso. Entonces, se prestó obviamente para que se creyera. Luego, bueno, esta es la página de CNN real. Yo al otro día, porque yo lo hice como broma, tampoco nunca pensé que iba a pasar nada. No, pero en serio. Me acosté a las 6 de la mañana, desperté a la hora de almuerzo, y lleno del teléfono de llamadas y cosas, y me están buscando hasta el FBI. ¡Ay, qué onda! Bueno, y la portada de CNN era esta, la portada de CNN Internacional Real. Estamos hablando de CNN Internacional, ni siquiera existía CNN, Chile. Bueno, lo primero que me... El primer problema que tuve es que nunca había visto la palabra apócrifa. Entonces, ¿qué chucha es eso? Ahí iba a buscar... En ese tiempo usaba en carta yo. No sé si... ¿A quién usó en carta acá? ¿A quién usó en carta acá? Lo busqué en carta, de verdad. Y bueno, esta fue la portada de CNN donde decían que era una noticia apócrifa, que significa que es falsa. Y bueno, esa noticia salió en muchos canales, aquí está en 24 horas. Hay aquí que me iban a demandar, me iban a buscar el FBI, el SWAT, no sé, todo. Me hice el chistoso y dije, pedí disculpas públicas, hice una página donde pedía disculpas, dije que era una broma, que nunca pensé que la gente se lo iba a creer. Algo tan obvio que una URL así era falsa. Aquí salió, bueno, en el área, que en ese tiempo era un sitio muy visitado. El mostrador, que también era uno de los sitios de noticias muy visitados en esos años. Y así es como el ocio, el ser autodidacta y el aprovechar las oportunidades me tiene aquí hoy. Esto es muy poco de las cosas que he hecho, algunas buenas y otras malas. Esto yo lo llamaría malo. Pero también soy uno de los precursores de la ley de neutralidad en la red en Chile. Me buscan en Wikipedia y me van a encontrar. No es mentira. No soy vendedor de humo. Gabriel sabe que por algo me tiene acá. Esta es una ley muy importante que nos ayudó a todos los que estamos acá mucho. Y también esto es parte del ocio. O sea, no solamente he gastado mi tiempo en hacer bromas como las que les he estado mostrando, sino que también he tratado de hacer algún tipo de aporte como este. Tuve la oportunidad de estar en la ITW. De antes, anoche estuve compartiendo con Gabriel y le contaba, Gabriel es conferencista, yo piso muy poco los escenarios. Yo soy de portada de diario y entrevista en la tele. Gabriel es más de escenario. Pero ella le decía, oye, Gabriel, has estado en todo. ¿Tú conoces la ITW? ¿Qué es eso? Me dijo, ah, no cacháis nada. Bueno, aquí yo estoy en la ITW, que es la International Telecommunication Week en Chicago. Con Sofía, que en ese momento era la inteligencia artificial más avanzada del mundo. O ahora ella, vale, que hay en paz. Y la verdad es que todo este tema del ocio y del experimentar y de buscar, de leer, del estudio autodidacta, me ha permitido estar aquí hoy y hacer muchas cosas como las que les cuento y muchas otras más que les tendré que encontrar en otro momento por un tema de tiempo. Muchas gracias. No se vaya todavía. No, no se preocupe.